Y se encuentran con nosotros en este momento en el estudio, el presidente municipal, él es Víctor Barrita Martínez. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. La verdad, felicidades por sus noticias que son la realidad de lo que está pasando en Oaxaca, ¿no? Muchísimas gracias, presidente. Estábamos hablando, antes de entrar al aire nuevamente, pues que uno de los atractivos que tiene Jutla es la salchicha, la salchicha roja, pero que no es tan roja y no es como la conocemos tradicionalmente. Cuéntenos, ¿qué hay en Jutla? Jutla tiene mucho que ofrecer, ¿no? Así como los 570 municipios tenemos diferentes costumbres, diferentes tradiciones y tenemos también mucha gastronomía y no únicamente gastronomía, tenemos mucho que ofrecerle al turismo nacional y extranjero. Lamentablemente, muchas veces nos hace falta difusión, hace falta recursos para darlo a conocer a nivel nacional e internacional. Jutla, pues, se caracteriza por su salchicha. Es una salchicha que es única y que el que la apruebe, se lo aseguro que vuelve a regresar a Jutla. También tiene Jutla lo que son sus dulces típicos, sus nieves muy ricas, tiene mucho que ofrecer. Tenemos lo que son las chamarras de piel, cinturones, guaraches, tenemos bonitos paisajes, ahí en Jutla tenemos lo que es el Cerro Labrador. Hay mucho tanto en la cabecera como en sus agencias y como en sus municipios. Hace falta conocer un poco más sobre esto, como lo decíamos, no únicamente es la capital del Estado donde hay los problemas. En Jutla, afortunadamente, hay una buena relación en todos los aspectos y pues no hemos tenido dificultad con ningún, ni con los profesores en el aspecto de seguridad. Jutla ahorita podría decirle que es uno de los municipios muy seguros. Bien, también hay actividades precisamente alternas a lo que es los lunes del Cerro, que no necesariamente, lo único que cuesta es llegar, pero realmente también es muy fácil. Estamos a tan solo 60 kilómetros de la ciudad capital. Su entrada de Jutla estaba en muy pésimas condiciones. Afortunadamente, después de dos años y medio, yo podría decir que más de 10 años gestionando, algunos otros presidentes, hay que reconocerlo, algunos diputados, hasta hoy se nos hace realidad. El día de hoy comenzaron los trabajos de la entrada, que la verdad estaban en pésimas condiciones y únicamente la SST nos ofrecía un pequeño bacheo y algo muy leve. Gracias a las gestiones, gracias a mis agentes municipales y gracias a todos los que colaboraron, hoy se está levantando la carpeta para hacer un revestimiento total de la entrada de Jutla. Es un paso muy importante, que es lo que muchos no estaban de acuerdo, porque sí estaban en muy malas condiciones, pero estamos a tan solo una hora. Hay transporte desde la suburbia, en taxis, para llegar, o pueden llegar por sus propios medios y sentirse seguros en Jutla. Jutla les ofrece tranquilidad, aparte de que como en todo municipio hay problemas y todo, pero en Jutla ahorita estamos viviendo una tranquilidad. Invitarlos a que nos visiten, vienen sus fiestas, el día último del mes de agosto, empezamos con el tradicional convite, que es la invitación para la fiesta, y el día 6 arrancamos con la fiesta, arrancamos desde días antes, eventos deportivos, culturales, de todo tipo, en coordinación con el Padre. La fiesta es del pueblo de Jutla y la tiene que representar el Padre, un amigo, el Padre Luis Alberto, en la cual ya tiene su calendario de actividades. Hacerles la invitación para el día 6, que es la calenda, el día 7 de los Juegos, y el día 8, que es que celebramos la Virgen de la Natividad, para terminar ese día con un tradicional baile que ya se ha hecho muy famoso en Jutla. Tenemos eventos también culturales, deportivos, en esos días también estará la Guelagueza con las delegaciones auténticas, los que no pudieron venir el lunes del cerro, con mucho gusto en Jutla de Crespo pueden ir. Son las delegaciones originales de las comunidades más destacadas. Bien, presidente, hay muchísimas cosas en los días de Tianguis, hay muchos atractivos en Jutla. La invitación nuevamente para la gente, ¿cómo le puede hacer? ¿A partir de cuándo ya puede estar visitando Jutla para estas fiestas? Jutla, el día de Tianguis es el día jueves, desde las 6 de la mañana ya se comienza. Son productos que se ofrecen de comunidades cercanas, porque en Jutla tenemos la fortuna de contar con un clima muy agradable. También tenemos la producción de tomate, aguacate, de todo tenemos en Jutla para que vayan a visitar y es el día jueves. También el día domingo hay algunas comunidades que hacen sus Tianguis, como San Martín de Chilá, como Cuatecas, que son municipios cercanos, pero igual pueden disgustar en el mercado de un riquísimo chocolate atole, de un café, de un atole, de muchas cosas. Su tradicional pan de yema, que es muy conocido, y la barbacoa, que es también muy destacada de Jutla, ya que todavía se conserva en horno de tierra. Los invito, hay mucho que disfrutar en Jutla, y está muy cerca, está muy cerca de Jutla y está muy seguro la carretera. Eso se los puedo garantizar, porque hay una buena coordinación con las diferentes corporaciones para vigilar ese tramo y sí, están invitados todos cordialmente. Muchísimas gracias. Ahí tiene Víctor Barrita Martínez, presidente municipal de Jutla de Crespo, la fiesta más grande de Jutla. ¡Gracias!